Es una jugada imprudente, creo que no la vi bien, creo que hay una precipituda ahí en la situación del balón dividido y genera esta situación, creo que es lamentable que se presente porque ya viene una racha casi que en dos o tres mundiales anteriores lo mismo, perder jugadores importantes todas las selecciones en estas instancias finales previos al torneo. El diagnóstico es pesimista, pero van a esperar la resonancia y a ver qué pasa, es una pena que este partido haya dejado a esos dos jugadores en esas condiciones. México tiene un gran equipo, cuando nosotros les clausuramos los costados tuvieron la gran virtud de la media distancia, tiene buenos pegadores, tiene goleadores y bueno nos equilibraron, tanto el Chico Montes que hace el primer gol como después lo de Fabián que tiene esa gran virtud y después la mala fortuna en el rebote, doble rebote que le toca a Máximo.